El Partido del Pueblo Trabajador es diseñado por el pueblo de Puerto Rico, porque la universidad no se debe únicamente al universitario, sino que se deben establecer unas pautas generales de qué es lo que queremos que la universidad haga para beneficio de nuestro país. Pero luego de establecer esas pautas generales, la universidad debe tener la más plena autonomía para poder administrarse y para poder desarrollarse y para poder determinar cómo cumple con esa misión que se ha establecido. La propuesta del gobierno del Partido del Pueblo Trabajador plantea que hay que hacer una reforma universitaria que surja de los universitarios. Nosotros acogemos como una propuesta para ser discutida, no es que estemos proponiendo que esa sea la propuesta que se acepte, pero como punto de partida para una discusión, un modelo como el que formuló el club, el Comité de Reforma Universitaria del Consejo General de Estudiantes del Reciclario Piedra, ellos formularon una propuesta, repito, que nos parece importante para discutirla, no es que la adoptemos inicialmente ya de entrada, sino para debate, que el concepto de ello es un gobierno universitario electo por los universitarios. Los universitarios, por ejemplo, en cada recinto elijan a los senados académicos y que los senados académicos nombren, que son nuestros representantes, el senado académico, estudiantes y profesores, que esos senados académicos nombren a los rectores ejecutivos, que los, perdón, a los rectores y nombren a los decanos ejecutivos, como los decanos de administración, decanos de estudios graduados, etc. y que las facultades elijan a sus decanos y que esos senados de todos los recintos elijan a su vez al cuerpo directivo.